Hola, bienvenidos a su programa Dulce Hogar. Mi nombre Ángela Cortés, soy del equipo de Paulitas Arte y Azúcar. En el día de hoy queremos compartir con ustedes una deliciosa receta, una mantecada industrial. Los ingredientes son los siguientes, 125 gramos de mantequilla, 200 gramos de azúcar refinado, 250 gramos de harina de trigo, una cucharadita de polvo de hornear, 3 huevos, leche cantidad necesaria y esencia de hinojo al gusto. Entonces vamos a tamizar la harina de trigo. El objeto de tamizar la harina de trigo es que la harina coja aire y nos quede una miga en el producto mejor. Entonces por eso debemos de tamizar la harina de trigo. Me dicen que una cucharadita de polvo de horneo. Entonces vamos a tomar el polvo de horneo que también deberá de ir tamizado. Las cucharas deben de ir al raso. Entonces tenemos mezclado nuestros ingredientes secos. Entonces vamos a llevar a la batidora la mantequilla. Entonces con nuestra batidora Bueno, es de recordar que siempre que estemos trabajando tortas, ponqués, mantecadas, debemos de agregar a la materia grasa, la esencia, las ralladuras o los licores. En este caso lleva esencia de hinojo. Voy a agregar cucharadita y media. Deben tener en cuenta también con qué calidad de esencias trabajan porque si no les va a quedar un producto con mucha esencia. Entonces continuamos batiendo. Vamos. Nos dicen cuando la receta no nos especifica el azúcar debemos de asumir que es azúcar blanca. Entonces vamos a agregar el azúcar. Receta a la receta. Fala. ¡Gracias! Entonces vamos a agregar los huevos que se deben de agregar uno a uno. Los huevos deben de estar previamente lavados y los vamos a sacar en un recipiente aparte por si algún huevo sale dañado no vayamos a dañar la preparación. Entonces un huevo y batimos. Agregamos el otro huevo. Agregamos el otro huevo. Agregamos el otro huevo y batimos. Agregamos el otro huevo. Agregamos el otro huevo. Agregamos el otro huevo y batimos. Agregamos el otro huevo. No se puede agregar un huevo hasta tanto el anterior haya desaparecido por completo de la mezcla. La importancia de lavar los huevos es que, por ejemplo, en este caso se nos fue un pedacito de cáscara. Entonces con la misma cáscara sacamos el pedacito que se nos fue. De esta forma no contaminamos la preparación. Entonces vamos a agregar la harina. Cuando compramos la harina debemos de tener en cuenta que compremos harina para repostería que sea sin polvo de horneo. Porque si agregamos el polvo de horneo que trae la harina para repostería y el polvo de horneo que va a tener nuestra preparación, muy seguramente la torta se nos va a hundir por exceso de polvo de hornear. Entonces por eso debemos de tener en cuenta que sea una harina de trigo tradicional. Entonces otra recomendación cuando nosotros estamos, nosotros podemos hacer esto de dos maneras. O con la batidora o agregándola manualmente. Cuando lo hacemos con la batidora nos toca tener cuidado de tenerla al mínimo para que no nos vaya a desarrollar el gluten. Si desarrollamos el gluten que es la proteína que tiene el trigo, nos va a quedar una torta muy dura. Entonces empezamos a agregar. Alternando con la leche. Recuerda el gluten que necesita yачando el gluten. Agregamos leche. Agregamos harina. Agregamos harina. Siempre en una torta se debe de terminar con harina. Entonces vamos a mirar la leche que lleva esto, qué textura debe tener la masa. Entonces vamos a mirar la textura que tiene nuestra masa que cae de la espátula. Entonces esta masa está perfecta. Nos falta agregar acá otro poquito de harina. Entonces vamos a agregar otro poquito de leche y vamos por último a agregar la harina que nos falta. Aca estamos limpiando las astas de la batidora para desperdicio. De producto sea al mínimo. Entonces miren las astas quedaron casi limpias y lo que me hace falta lo hago con la espátula. Entonces vado vigorosamente. Miren la textura. Siempre, siempre que la masa deslice de la espátula. Entonces vamos a tener un molde perfectamente engrasado y enharinado, preferiblemente con harina de maíz. Para que las tortas no se peguen. Entonces utilizando harina de maíz no nos queda como el exceso que ocurre cuando tenemos la harina de trigo. Que nos quedan las tortas blancas por el lado. Con la harina de maíz no ocurre esto. Entonces vamos el molde perfectamente engrasado y enharinado. O sea, esto también recibe el nombre de encamizar el molde. Tenemos nuestro molde ya encamisado y vamos a verter la preparación. Recuerden que los moldes de mantecada siempre deben de ser alticos. Porque no queremos una mantecada bajita. Las mantecadas casi siempre son bien alticas. Entonces tenemos acá nuestra preparación y vamos a tapetear el molde. Siempre, siempre encima de un repasador, de una toalla para no dañar el molde. Y esto se hace para que la mezcla quede parejita. Entonces, miren la mezcla. La vamos a llevar a horno. 300 grados Fahrenheit, 150, 160 grados centígrados por aproximadamente 40 minutos. Entonces, vamos a llevar nuestra mantecada al horno. Bueno, ya tenemos fraccionada nuestra mantecada. Después de 40 minutos, no olviden hacer la prueba. Usualmente dicen que prueba de cuchillo. A mí no me gusta meter cuchillo en las tortas ni en las mantecadas. Con un probador de tortas, con un palito de pincho o con un palillo. Lo introduce uno en la torta. Si el palito sale limpio, la torta ya está. Si no sale todavía con residuos, pues la torta no estará. Esto no puede ser un estándar de que uno diga 40 minutos y la torta está. No, porque eso depende del horno que cada una tenga. Bueno, esto es todo por hoy. No se les olvide visitar nuestra página www.paulitas.com O comunicarse al teléfono 310-337-9148. Si se han perdido de algún paso o quieren ver otros videos, los invitamos a que vean en YouTube Hogar TV Channel. Hasta una próxima oportunidad. Gracias. Subtitulado por Jnkoil